Entonces, ese sueño de esa izquierda donde todos vamos a vivir en igualdad, no lo está cumpliendo el socialismo del siglo XXI. Y están creando oligarquías más derechistas que las derechas que criticaron. Y vemos una Cristina Kirchner bañada en dinero, Dilma Rousseff envuelta en casos de corrupción, vemos una oligarquía de los boliburgueses que le llaman a lo que la revolución bolivariana ahora ha creado. Y en los años 90, cuando nosotros salimos de las dictaduras, los recién electos gobiernos de derecha nos prometieron libre mercado, nos prometieron capitalismo. Los presidentes de ese momento empiezan a abrir las fronteras de América Latina, pero en el momento en que empiezan a privatizar, lo hacen a través de concesiones y le dan privilegios a sus amigos del partido, a sus compañeros de universidad, a sus colegas. Entonces, la derecha latinoamericana, en lugar de traer libre mercado, lo que trajo fue más monopolios, más oligopolios. Y la población en general resintió al neoliberalismo. Y dijeron, el capitalismo no funciona, el libre mercado es un engaño, necesitamos socialismo. Y por eso vemos lo que está pasando en el continente. Abrir una empresa en América Latina requiere burocracia, requiere sobornos. Entonces, se vuelve más fácil ser un político y hacer dinero con los recursos del Estado. Pero si analizamos, aquí realmente no hay derechas y no hay izquierdas. Se usan esos discursos, pero solamente para llegar al poder. Se trata de construir país. Pero construir país siempre despierta dudas, porque entonces todo el mundo dice, ok, ¿y cómo construimos país? ¿Estás hablando de progreso? Ah, no, estás hablando de capitalismo. No. No.